...a discorporán. Muchas gracias, honorable presidente de esta Cámara, Alfredo Pacheco Soria. Saludos al bufete directivo. Saludos, colegas diputados. De verdad, quiero felicitar la iniciativa del honorable diputado Rafael Cuevas para que en esta Casa de la Democracia, en el día de hoy, pues, con el voto favorable de la gran mayoría, y, por qué no, unanimidad de todos nosotros. Se ha reconocido un joven que tengo el honor de conocer, de la provincia de Bauruco, Ramón de Jesús Duval. Un joven que se ha dedicado desde temprana edad a construir, a ayudar, a fomentar el acervo cultural histórico de la región Enriquillo. Y tomo esta palabra para pedir a los honorables diputados que nos sumemos a esta iniciativa, Rafael Cuevas, porque, como muy bien leía nuestra secretaria al bufete, Ramón de Jesús no es un escritor que lo hace quizás de una manera pasiva, sino que fruto de lo bien que escribe, lo bien que inspira, y lo bien que educa, ha recibido méritos, galardones, en las diferentes laterales del mundo. Y, por qué no, en su tierra, por qué no, en su patria, el Congreso de la República Dominicana, quienes representamos al soberano, pues este intelectual escritor pueda recibir un reconocimiento por su ardua labor. La costumbre en nuestro país es que los reconocimientos son póstumos, pero yo entiendo que haríamos una gran justicia reconociendo en vida, reconociendo ahora que es joven y que puede seguir aportando a la cultura de la República Dominicana a este destacado escritor de nuestro país. Así que, honorables diputados, pedimos que apoyemos esta iniciativa del colega Rafael Cuevas y que este ciudadano ejemplar pueda ser reconocido por esta Casa de la Democracia. Muchísimas gracias.